La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, María del Carmen Moreno, ha anunciado que el PSOE presentará una moción para pedir al equipo de gobierno del PP que establezca una línea de trabajo con la asociación Área para permitir la inserción laboral y la formación de personas afectadas y rehabilitadas por adicciones. En este sentido, Moreno ha destacado que la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo es un elemento importante, sobre todo en el ámbito familiar. Desde el PSOE recuerdan que son numerosos los estudios sobre las adicciones y dependencias a diferentes sustancias, así como al juego a internet y redes sociales. En uno de los estudios presentados, llamado El gasto en tabaco y alcohol y juego 2016, se detalla que a pesar de ser muy alto el consumo por alcohol, cocaína y cannabis, ha aumentado sustancialmente el consumo por otras sustancias, como son los fármacos y el juego. El consumo de alcohol sigue siendo la mayor adicción, tanto en el caso de hombres como de mujeres, pero si nos centramos en la separación por sexo, en las mujeres el porcentaje asciende a un 47% frente a un 37% en el caso de hombres. Y los hombres superan a las mujeres en el consumo de cocaína con un 20% frente a un 17% en el caso de mujeres.